Somos tú y yo, hasta el final, nada ni nadie nos separará. Siguiendo el estilo de enormes éxitos mundiales como el tradicional Grease y el más reciente High School Musical, Somos tú y yo, lleva el género musical a un nuevo nivel al aplicarlo en una serie continuada para la televisión. Dirigida a audiencias jóvenes, esta producción fresca y dinámica presenta a un multitalentoso elenco de adolescentes, interpretando un sinfín de pegajosas canciones y espectaculares números de baile en cada episodio como parte integral de la trama. El argumento gira alrededor de los estudiantes de la Academia, una escuela de artes escénicas, sus sueños, ambiciones, talentos y relaciones. El corazón de la historia es el primer amor y los televidentes seguirán el romance incipiente de los jóvenes cantantes Víctor y Sheryl, cuya amistad se convierte en amor verdadero en medio de muchos contratiempos. Solo quiero que Víctor sepa que ya le conozco todas sus mentiras y que no me importa. Bueno, chévere, entonces yo te digo a ti que tú no me importas y que lo mejor es que cada quien siga por su lado. Así va a ser. Una rica variedad de diversos personajes, complementarios también, aporta energía explosiva, humor fresco y música inolvidable a esta serie juvenil destinada a convertirse en un gran éxito internacional. Somos tú y yo ha demostrado ser un fenómeno de popularidad desde su estreno, generando un número impresionante de apasionados fans. Después de solo ocho semanas al aire en Venezuela, ya la serie tenía un fan club multitudinario y varios videos musicales disponibles en YouTube vistos por cientos de miles de usuarios. Siempre los dos, somos tú y yo, somos tú y yo.